Mejor mañana y un futuro más brillante Ya lo dijo el comandante Pleno como luna llena Nicolás Maduro, conductor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria Por eso es que ahora tenemos la fortaleza De contar con la nobleza De un ser justo y combatiente Nuestro presidente, hombre obrero Y de los barrios Él sí manda con el pueblo Porque es revolucionario Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro De eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro De eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro ¡Oh, oh, oh! Mita lo que digan hasta la victoria Siempre por nuestra Venezuela Que Maduro va de frente Y consiente que la revolución Paca valgando Que junto a él El pueblo de Venezuela Está luchando Por levantar la espera Y seguir hacia adelante Para trabajar con fuerza En esta tierra tan brillante Seguir con las visiones Y el plan chapa juvenil Y el canel de la patria Para aún mejor vivir Sube la mano, panita Baila el sondero Al trabita Porque vamos a ganar ¡Oh, oh, oh! Sube la mano, panita Baila el sondero Al trabita Porque vamos a ganar ¡Oh, oh, oh! Baila el sondero La VG Y todo junto Hacemos Venezuela El triunfo será el conjunto A nuestro presidente Que es bombero Y de los barrios El protector del pueblo Que es chavito y solitario Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Sube la mano, panita Porque vamos a ganar Sube la mano, panita Porque vamos a ganar Sube la mano, panita Que vamos con Nicola Venezuela ¡Venezuela! ¡Vaya!